Los aburrimos nos juntamos en el borde y solo nos aburrimos quienes no nos conformamos y los conformistas se quedan en el medio y los medios no siempre son el mensaje y los mensajes a veces nos aburren y los aburrimos nos juntamos en el borde y solo nos aburrimos quienes no nos conformamos Luz Mundano Eso Septiembre es el mes donde todo nace todo crece Quizás por eso no es casual que sea el mes de nuestro cumpleaños Próximos 16 Solo 16 Nada menos que 16 16 años desparramando blues difundiendo blues esa música vieja digamos que empujada o ordenada cuidada en este espacio por un grupo de gente que se yo buena difundiendo llevando el blues casa por casa a ver señora señora si señora usted usted la que está cocinando necesita un blues le gustaría un blues a ver si señor el de si el del mp3 el que está esperando el colectivo don como les va un blues ahora que le parece a los la muchachada de la fábrica a ver suba el volumen un cachito que les parece un blues difundiendo el blues haciendo que los músicos se junten el blues como si fuera lo viejo que es como si hubiera que cuidarlo como un jubilado tres veces jubilado como algo que necesitara un refugio una voz un rincón una esquina y entonces en ese trajín nos ponemos así de cargosos así de blues monótonos como dice la introducción aburridos pero solamente en el lugar del inconformismo a veces nos cansamos incluso de nosotros mismos pero volvemos al ritual de la idea mundana casi sagrada el blues como ese lugar sacro como esa religión pagana a un pasito de los 16 años más que bautizados más que común entre los blueseros más que confirmados nos juntamos para seguir siendo esa batalla ganada en tu oído ese encanto que te hizo olvidar al menos los martes en este rato que existe la televisión para pensar en esas cosas y para seguir ganando elegimos este programa y más o menos estos sonidos que se han despedido por sube y más o menos que te hizo y más o menos y más o menos